Bueno familia, bienvenidos a FIT 911. Mi nombre es André Chocobás, que es subentrenador físico de FIT 911. Acabo de parir y mira que clase de figura tengo. Esa es la figura de un rookie. Mírenla, ella es mi rookie. Bueno, yo me dirijo directamente a ustedes los rookies, toda esa persona que nunca ha hecho ejercicio o que ha hecho ejercicio pero en poca intensidad. ¿Qué ustedes van a esperar de FIT 911 en un estudio? Pues bien sencillo y fácil. Ustedes van a entrar por la puerta de nuestro estudio y van a recibir una evaluación completa. En esta evaluación completa vamos a medir el porcentaje de grasa, vamos a poner las medidas, vamos a buscar indagar entre todos esos aspectos físicos y emocionales por los cuales usted ha pasado y que quiere cambiar. Sobre todo pues el peso u otras cositas. Luego de eso vamos a diseñar un programa adecuado para ti rookie que nunca has hecho ejercicio. No vamos a ir inmediatamente a hacer ejercicio y a matarte para que te duela. No, vamos a hacer un programa que vamos poco a poco para transformarte. La idea es transfiguración total y vamos espacio por espacio pero mira, acelerando ese acelerador, ok? Dándole gasolina para que ese carro vaya corriendo bien chévere. Así que te espero rookie aquí que nosotros junto conmigo, los dos, vamos a hacer ese cambio y esa transformación. ¿Verdad que sí? ¡Sí! FIT 911, rescate de tu cuerpo.